Es mandato el mundo aquí Su placer es mandato el mundo aquí ¡Ojalá! 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 ¡Ya! ¡Ja! ¡Mi medicina eres tú! Siempre llamé y el P&D Un sol y un día con los lícaros Cáter de Armo y Castro Andrés Me hicieron dejar de silita amada Su placer es mandar todo el mundo aquí Su placer es mandar todo el mundo aquí Qué grande fue cuando Guzmán Me dio el bochaquela y en el Senado Y peor después Jorge ganó Y me quedé cuatro años imaginado Su placer es mandar todo el mundo aquí 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 Mi medicina es mandar Mi medicina es mandar One way ¡Bravo a ver! Ahí va la hier Su placer es más alto el mundo aquí, su placer es más alto el mundo aquí, mi sombrero, su placer es más alto el mundo aquí, su placer es más alto el mundo aquí. Elito, ¿y cuál es tu medicina? ¿Tú sabes cuál es tu medicina? La silla, esa es la única que me lo quita todo. Su placer es más alto el mundo aquí, 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 su placer Su placer es mandar con un guaquín, su placer es mandar con un guaquín. Al R.D. también buscó un viejito obisque llamado Vargas, y el don Joaquín es fumador y no puede igualar mis caminatas. Su placer es mandar con un guaquín, 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 su placer y mandando un foquito su placer y mandando máximo aquí su placer es mandada su placer es mandato ズiste sus placer es mandato a uno aquí otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!